Bienvenidos de nuevo a los estudios de espiritualidad Jizén. Con este vídeo voy a iniciar una nueva serie, una serie con la que pretendo no sólo transmitir la cultura Jizén, no sólo transmitir los conceptos y los estudios que los Jizén en su vida diaria y en su trabajo realizaron para comprender el mundo, para desarrollar su vivir, muchas veces para sobrevivir, sino que quiero darte una visión más práctica, darte ejemplos reales, ejemplos fáciles y sencillos y que sean de aplicación de lo que estemos estudiando juntos y de lo que estemos trabajando para nuestro desarrollo mutuo. Hablando de desarrollo mutuo, como siempre te comento, si tienes cualquier duda, tienes cualquier interés, algún problema en el que te gustaría ver aplicados estos conceptos, no dudes por favor en contactarme en enviar un email o contactarme con alguno de los medios a través de la página web que dispongo para interactuar contigo. Como sabes, hemos estado estudiando los mundos, el estudio de los niveles de mundos que los Jizén desarrollaron para comprender el desarrollo o el nivel de desarrollo espiritual y mental de las personas. Hoy quiero poner un ejemplo hipotético para que lo trabajemos y para que intentemos ver en qué punto estaría cada una de las personas del ejemplo. Y además también para que reflexionemos sobre la situación en sí misma, sobre la futilidad de algunos comportamientos y sobre el hecho de que tantas veces se dice que somos nuestro peor enemigo y que somos nosotros quienes al fin y al cabo construimos nuestra realidad. Para ello voy a utilizar un ejemplo de emociones, de cómo las emociones nos influyen. Hay que recordar, como siempre, que todos estamos aprendiendo y que si supiéramos hacer las cosas mejor, obviamente las haríamos mejor. Que es algo que muchas veces olvidamos y no nos damos cuenta cuando tenemos a alguien delante, muchas veces no nos damos cuenta de que es una persona que está aprendiendo como nosotros. Es importante que esto lo recordemos. Bueno, supongamos nuestra situación. Imagínate que te vas a cenar con tu pareja, vas a comer con un amigo, un amigo con el que quieres hablar un tema de negocios, por ejemplo, y que por lo que sea estás en un día de verano, ese día hace mucho calor en el restaurante y tu amigo, que es una persona cordial, es una bellísima persona, se encuentra irritado por el calor. No puede evitarlo porque el calor es algo irritante, es algo molesto, es algo que si le dejas puede ponerte en una situación desagradable, puede ponerte en una situación de exasperación, puede hacer que tus nervios se salgan de sus casillas, de su control, y te lleven a un estado emocional en el que apenas una chispa puede hacerte saltar. Imagínate además que esta persona es tu socio, es tu socio de negocios y le preocupa una cosa, algo que habéis hablado dos o tres días, una cosa que has insinuado, que seguramente torpemente has insinuado, pero no has resuelto, y quizá en ese momento decide preguntártelo, o quizá tu pareja decide preguntártelo en ese momento. Imagínate que por lo que sea, tú en ese momento decides contestar. Antes no lo has hecho porque no era el momento, pero en ese momento decides abordar, seguramente con buena intención, con generosidad, con cariño hacia la persona que te lo está preguntando, porque te preocupa el momento de tribulación, de preocupación por el que esté pasando. Y decides hacerlo. Decides contestar, decides entrar en el tema que en realidad habías decidido no tratar. Seguramente, si es un familiar, si es una pareja, lo vas a ver más claro. Si en vez de una comida de negocios, es una comida en la que estás con tu socio, pero celebrando algo, seguramente lo vas a ver también más claro. Imagínate que estás con tu pareja, y que en realidad, como nos pasa a muchos hoy día, trabajas tanto que tienes pocas oportunidades para irte de comida. Solo tienes un domingo a la semana, solo tienes una comida y no todas puedes salir. O solo tienes una cena de sábado. Imagínate que entras en ese tema, que es un tema delicado, por eso no has entrado antes, y que la persona que tienes enfrente, movida por el calor, que no ha sabido controlar, movida por su necesidad de preguntar, lo hace en un momento en el que seguramente no era el momento adecuado. Y tú, movido por tus buenas intenciones, también le contestas. Y al final, la persona, bueno, se queda medio tranquila, parece que se ha quedado tranquila con la explicación que le has dado, pero en realidad empieza a poner mala cara. Está en la cena, pero ya no está en la cena. Empieza a generar un ambiente desagradable, empieza a generar un ambiente de mala vibración, de mala energía, y quizá incluso llegue a surgir una primera mala contestación. Lo cierto es que es un tanto absurdo, ¿verdad? Que algo tan simple como el calor, que algo tan simple como algo que te pueda preocupar, pero que quizá no era el momento de abordar, pueda dar al traste con el único momento agradable que tienes para disfrutar de tu pareja y tu familia. Es una lástima, porque si solo tienes un sábado, una noche de sábado, y quizá incluso trabajas el domingo, o viceversa, quizá has tenido un niño hace poco tiempo y no puedes salir mucho, y solo puedes disponer de uno o dos de esos días, pues entonces solo tienes 50 ocasiones al año. 50. No son muchas. 500 en toda una vida. Suponiendo que vivas bastante. Desperdiciar una porque algo como el calor te ha sacado de tu centro, ha atrapado tu mente, o algo como un deseo irrefrenable de conocer por el miedo a lo desconocido. ¿Recuerdas el instinto que hablamos hace un par de vídeos? Esa necesidad de conocer y de saber y de controlar es tan grande y tu instinto te ha obligado a preguntar y a generar una situación, pues seguramente sea un poco absurdo. Desde luego muy lúcido no parece. Como decía hace poco, la vida es para cosas grandes. ¿Y cuál es nuestro nivel de desarrollo y qué vida estamos construyendo, qué realidad estamos creando cuando cosas de este tipo tan pequeñas permiten que entremos en uno de los mundos, no te voy a decir cuál, pero piensa que está de arrogancia para abajo y que generemos situaciones y que cambiemos la energía de la velada para lo que antes eran risas ahora sean malas caras y problemas. Yo te pregunto, ¿merece la pena? Lógicamente como decía si supiéramos hacer las cosas mejor todos las haríamos. Todos. No hay persona ni tu pero enemigo que si no supiera hacerlas mejor no las hiciera mejor y desde luego la gente que te quiere. Pero entrenemos, entrenemos las habilidades, entrenemos, trabajemos, reflexionemos, tengamos conciencia, hagamos ejercicios de desarrollo mental y espiritual porque merece mucho la pena porque el tiempo pasa y tus oportunidades para aprender también y tu historia personal está algo que está ahí para que tú la desarrolles y la y la y la realices y todas estas cosas te apartan y estar en uno de esos mundos en el que solo ves esto y en el que todo esto te parece lógico y normal seguramente es un flaco favor que te haces a ti mismo y fundamentalmente a ti mismo a los demás en la medida en que deciden seguir estando contigo pero es su libre albedrío pero fundamentalmente a ti ni siquiera a tus hijos que dependen de ti durante un tiempo pero que no tienen responsabilidad fíjate que a veces estas personas hay de todos los tipos pero muchas veces esta persona imagínate que estás en el restaurante como decíamos incluso luego se avergüenzan de la situación que se ha creado no quieren que se hable en voz alta no quieren que la discusión se ha llegado a más no quieren que la gente se entere de todo esto y eso es un signo interesante porque ¿por qué se avergüenza? ¿por qué? ¿no es acaso la constatación de que eso está mal? de que ha creado una realidad de que su mundo en vez de ser momentos de felicidad si esto se convierte en un hábito pasa de pensamientos palabras acciones hábitos si se convierte en un hábito no tendrá 50 sesiones de discusiones su vida no será una vida de discusión que vida ha construido era tan importante no se podía hablar al día siguiente no se podía hablar con otra actitud con una actitud más de humildad de escuchar de abrirte de comprender que en el fondo no tienes nada que perder de que esos instintos que te hacen sentir que te lo juegas todo en realidad son una gran fantasía y que en el fondo nunca te has estado jugando nada porque piénsalo que te estás jugando recuerdo una ponencia en Stanford muy famosa de Steve Jobs en la que él ante su primer cáncer antes de morir del cáncer que que la mató tuvo una primera una primera un primer problema con este cáncer comentaba que el enfrentarse a la muerte les resultó súper liberador porque se dio cuenta que en el fondo no tenemos nada que perder y que somos presa de esos instintos que hablábamos hace una semana que nos hacen creer que que hasta una discusión de tráfico es lo más importante y en el fondo hay pocas cosas verdaderamente importantes muy pocas y y en un cierto sentido en este la vida es un juego y seguramente no te juegas nada muchas veces incluso luego reflexiones y te das cuenta de que en el fondo pues no pasaba nada pero lo otro ha quedado ahí lo otro ha sido es parte de tu historia es parte de la historia que has permitido que forme parte de tu vida has construido eso es un ladrillo que has puesto ¿qué ladrillos quieres poner? y si te avergüenzas al final esa es tu casa tú has puesto los ladrillos es fea es lo que eres entonces entrena practica se humilde escucha disfruta de los demás y al final es importante que tus habilidades estén más orientadas a construir que a destruir piensa que además es muy curioso porque cuando uno lógicamente no tiene entrenadas estas habilidades no tiene desarrolladas su mente no tiene alcanzado un alto nivel de lucidez y no tiene fortaleza mental generalmente es muy hábil destruyendo pero muy poco hábil construyendo generalmente pasa mucho que estas personas luego no saben salir de este círculo de emociones que han atrapado su mente y aunque se les da muy bien entrar en este tipo de cuestiones destructivas simplemente no saben cómo hacerlo no saben cómo volver a generar buen ambiente lo que cabe con ellos y como con todo el mundo es la compasión y la ayuda en la medida en que eso esté en tu historia personal pero es curioso entran o entramos en un círculo vicioso entramos en un círculo vicioso en el que en el que la manera en la que las emociones secuestran tu mente hace que que no sepas salir de ello es muy curioso porque además generalmente alguien que imagínate que hubiera una tercera persona alguien que no está en la cuestión pueda querer mediar o pueda decir bueno vamos a dar un paseo vamos a distraernos mejor si continuamos lo normal es que la persona inmersa en ese cúmulo de 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 atrapamiento de la mente no quiera va a decir que no va a decir que no ya sea con violencia con agresividad o simplemente no le apetezca y como expresa de sus emociones y como eso constituye su realidad y como da crédito a esas emociones cree que es eso lo que debe hacer cuando en realidad no lo es cuando en realidad lo que debe es irse a pasear que le dé un poco el aire cortar con eso y volver pero lo interesante es que esa persona lo siente así esa es su realidad esa persona lo siente con fuerza cree que eso es lo que debe hacer y en eso es en lo que hará fuerza por hacer es muy posible que incluso ataque a la persona que le está diciendo que se vaya a pasear o a la persona que se está ofreciendo sin tener por qué a pasear con ella para que se calme al final nuestra realidad es nuestra realidad la hemos construido nosotros pero la tomamos como real objetiva y externa y actuamos en función en función de ella todos sus procesos mentales todos sus procesos emocionales van a boicotear a la persona y van a destruir su mundo van a destruir su vida cuanto más cuando más necesitas hacer eso menos ganas vas a tener de hacerlo por eso a veces es tan importante tener entrenado el parar el reflexionar el contar hasta 100 y poner ladrillos buenos cada día pequeños ladrillos cada hora porque al final luego tienes una historia y la historia la arrastras y esos momentos en los que quizá tus emociones no te han permitido asistir a clase con regularidad hacen que cinco años después cuando te hace falta tener determinado título no lo tengas o cuando tienes un problema no no tengas las herramientas o no hayas generado una realidad fuerte que sea una verdadera red de soporte en otro vídeo hablaremos de los plazos de un poco de estrategia y de los tres plazos los tres tiempos en los que es positivo que uno que uno evolucione en su vida solamente piensa que a veces si te dejas arrastrar por tus emociones quizá no estés aportando lo mejor a tus hijos y muy posiblemente tus hijos en un futuro sean quienes tengan que cuidar de ti ábrete a los demás ábrete a su mundo escucha y deja que formen parte de ti no hay ninguna amenaza en todo ello no la hay no dejes que tu instinto de supervivencia tu instinto de conservación tu miedo a la pérdida tu miedo a lo desconocido tomen el control y te hagan creer que pierdes que hay un riesgo en hacer eso no es verdad puedes escuchar puedes sopesar y puedes integrar en tu vida no dejes que tomen el control sino al revés haz que tu conciencia los utilice de manera positiva para ti espero haberte aportado cosas positivas recibe un caluroso abrazo y nos vemos en la siguiente ocasión y nos vemos y nos vemos en la siguiente ocasión Gracias por ver el video.